¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu forma hoy? Bueno, es mi primera carrera, apenas estoy iniciando temporada. De momento vamos bien, hoy quedan tres etapas difíciles hoy, pero sobre todo la del sábado. Aún no sé, todavía no sé cuál es mi condición, pero bueno, he entrenado bastante, he entrenado bien y vamos a ver qué tal hoy. ¿Qué etapa te espera de hoy? Una etapa como todas las otras, rápido, buen movimiento y algunos ataques. ¿Y quiénes son los favoritos? Bueno, ya se han visto, yo creo que Pogacar es el corredor que mejor está en estos momentos, también creo que es el que mejor está, el que mejor condición tiene en estos momentos. Muchas gracias.